En instantes por Farala TV Me parece un cara de rajismo impactante Te borraste weón, te borraste, no hiciste nada El pasado domingo 21 de agosto el ex candidato presidencial Sebastián Sichel estuvo invitado al programa Mesa Central de Canal 13 para hablar sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre En la instancia se refirió sobre por qué votará a rechazo El rechazo ha logrado ser mucho más que la derecha en Chile y eso es una gran noticia O sea que efectivamente había un consenso bastante transversal de los sectores políticos del mundo independiente de que el texto de la Constitución debe ser rechazado Tras la entrevista, uno de los que se molestó por sus palabras fue el periodista Sebastián Cuchillo de Izaguirre que no se guardó nada y criticó duramente a Sichel Miren, voy a ser simple A mí de los distintos tipos de personas, de individuos en la vida que no soporto los que menos soporto son los hipócritas y los oportunistas Que hoy día parezca el guatón Sichel, Sebastián Sichel, ex candidato a la presidencia Hablar de la campaña del rechazo y a subirse al carro de la opción que va evidentemente ganando Me parece un cara de rajismo impactante Te borraste weón, te borraste, no hiciste nada, absolutamente nada Así como te borraste en la segunda vuelta también No hiciste ni pío Y ahora, ahora que evidentemente weón el rechazo le está dando pala a la prueba Y que estáis sobre seguro con el diario el lunes en la mañana Salí a hablar en uno de estos programas de política en la mañana Es que verdad, hay que ser un cara dura Este triunfo es de la gente Este triunfo va a ser de los constitucionales Que estuvieron comiéndose la mierda durante un año en esa convención Deja tu opinión en los comentarios Suscríbete al canal Y recuerda visitar www.faralatv.cl Nos vemos en el próximo video Farala TV, noticias, actualidad y entretención